y no es mi serie yo no tengo una pregunta que te vas a quedar con suspenio plástica eh me ha dicho que tengo que hacer solamente y he sacado un suicio y un otro no he dicho que lo voy a hacer yo tengo un concierto que decido que no yo te llamaria con patria sin que le sale en la runca porque te da con 17 ya se que porque ya que no no hay que ver una nota de que no fui a actudia que no es mi madre yo no me importaba por qué me lo ve porque yo no lo ve jajajajajajajaj porque no te queria ver Quiero aguantarlo para ti ¿No entiendes? Mira, yo quiero ver Porque me voy a aprender a esto De lo que quiero que me llame La voz Que me la apunta Que me la apunta Le estoy en el teléfono Pero la suerte no me costó Si tampoco te hace nada A ver Me voy a jugar mal de tocar a mi hijo que no lo viste Digo que no te lo voy a dar coño De donde voy a jugar a vuestra plática Jajaja Y a ver 5 minutos 5 minutos 10 días Un coche Un coche Un coche Un coche Un coche Un coche Ahora la apunta Dentro del cero Que yo te digo No, 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 no 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 No, que saquen, que saquen, que saquen. No hace falta llevar más armas, te acerques a él. Estoy viviendo y ya está, y le dan más. Mejor no hay que dejar mejor antes que ahora. No hay que dejar mejor antes que ahora. Mejor no hay que dejar mejor ahora. La mejor, la mejor jugada de la partida sí o la mía. ¡Oh! Podemos sacar un... Apenas de barco de tiempo, a ver, no. ¡Sombre! Ahora te mete, mira, ahora buscas partida y te mete contra agente de Xbox, de Black, Realmente, y de PC. A los de móvil, el médico, a los de UX. Los de iOS, bueno, con el móvil, Switch y esa cosa, pero... Pero tío, que te meta con otro... No, no me gusta nada. Ya. Guay, pero... Ya. No, no sirve, no sirve de nada. El outline, cuando construyes a la velocidad de la luz, ¿sabes? Sí. Y tienes una puntería que ni lo lito. Porque el outline sí, pero es que te apuntas en un segundo y me das todas las balas. Te mueves como quieras. Eh... Saltas con... Y te mueves... Y te da tiempo hacerte una paja, eh. Con lo rabio que te mueves. ... Este es el honor de lo que te mueves. Vamos a ver. Pues es que la pelea, pero... Fue un poco mal, pero... Es como aperienta,ío. No. No, no, no. No, no. Ay cómo ganan la partida esta de competidor. ah si que pudo matar a mi compañero perdón 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 no es que ya hayan salido estaba quitando vida y digo joder no quiero perder ayuda y no competido que esta guapo era yo la contra de eso no valora yo el de Fortnite es que no me gusta mucho ya, asi que son partidos normales y bueno a ver no cuando consigue muchos puntos las finales son mas pufles pero no esta si creo que tenga otras reglas la partida mas si yo creo que como lo mejor en eso el Fortnite no es algo que el Apex ya no super Apex es famoso si, ha durado ha durado bastante contra el Fortnite compara el Real Royale con el Apex pero porque tambien sabes porque porque lo han dado mucho a conocer muchos youtubers y asi tambien nooo no van a ganar con ese no 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 Dentro de una semana así me voy a poner en la oficina y voy a llamar a los amigos tochos que tengo en Salvar y voy a conseguir los estudios hasta el día de hoy. ¡Vamos! No, ¿sabes lo bueno de salvar el grupo? Que si estás muy chetao y ya tienes 5.30, tienes nivel máximo, todo eso, y luego puedes hacer el canal de Youtube regalando armas que te salen casi reales y te puedes conseguir a la hostia y ayudando a los estudios. Sí, sí. Y que se detiene mucha gente. Sí. Ahí, pues, por eso se puede aprovechar un montón. Mira, el afeotáctico. El afeotáctico, otro como Torete. Mira, la verdad que tengo. Muertísimo. Y el Advertisment. El Advertisment. El afeotáctico también. Sí. Y tiene 400.000 visitas y tiene 4.000, ¿sabes? El único tipo que ha salido de ahí. Un poco. El afeotáctico es una mierda. El Mortal. El Mortal. Afeotáctico. Y el afeotáctico. Era mucha rabia. Está dentro del clan de las relegadas. Sí, sí. Pero es el único que se lleva muchas situaciones de... De haber salido de los Cameras Cameras, ¿sabes? Bueno. Vector 07 también está ahí. Los Clips. Que se limpió el nivel muy alto. Y luego hasta el 10, ¿eh? Los Clips. Sí. No le veo mucho. Un nivel alto. No hay cual. Antes le veía más. A ver, ya no. No hay cualquiera. Porque ahora me juegan así. Te lo juro. Ya. Nada, me hemos reventado en esta partida. Te lo juro, ¿eh? 12 y 10. ¡Vamos! Ganada en la partida. ¿Ah, no? Sí, sí. ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Me jugué a dar a mí otra vez! ¡Joh! ¡No, me pide la burtura! ¡Vamos! ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Eviten que las fuerzas enemigas tomen nuestras zonas! ¡Wow! ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 Why don't you come and play Why don't you come and play Why don't you come and play It's gonna be a beautiful day Why don't you come and play Why don't you come and play I'm Why don't you come and play It's gonna be a beautiful day Why don't you come and play Why don't you come and play I can't see Us running in the middle Just you and me It's already passed on This time I can't see The perfect picture Of What it should be Why don't you come and play 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 It's gonna be a beautiful day I can't see The perfect picture For life For life You have to manage Why don't you come and play What is this? What is this? Why don't you come and play You're a beautiful teenager You're looking for life Amazing You're looking for life You're looking for life You're looking for life I can't fly I really, really want you To step outside Meet me at the park No, I can't fly We don't have the time Why don't you come and play? I would like it if you'd stay Why don't you come and play? I would like it if you'd stay Why don't you come and play? It's gonna be a beautiful day Why don't you come and play? Why don't you come and play? I would like it if you'd stay Why don't you come and play? I would like it if you'd stay Why don't you come and play? It's gonna be a beautiful day Why don't you come and play? I can't see Us running in the meadow Just you and me It's already past dark This I can't see I would like it if you'd stay I would like it if you'd stay Why don't you come and play? I would like it if you'd stay Why don't you come and play? Why don't you come and play? It's gonna be a beautiful day Beautiful day I don't like it if you'd stay I don't like it if I do I can't fly I really, really want you To step outside Meet me at the park No, I can't fly We don't have the time Why don't you come and play I would like it if you'd stay Why don't you come and play I would like it if you'd stay Why don't you come and play It's gonna be a beautiful day Why don't you come and play Why don't you come and play I would like it if you'd stay Why don't you come and play I would like it if you'd stay Why don't you come and play It's gonna be a beautiful day Why don't you come and play Why don't you come and play I can't see Us running in the middle Just you and me It's already passed out This I can't see It's gonna be a perfect picture The perfect picture Of what it should be Why don't you come and play Why don't you come and play I would like it if you'd stay Why don't you come and play Why don't you come and play It's gonna be a beautiful day A beautiful day We're disputing Alpha We've lost Bravo We've lost Bravo We've lost Bravo Una hacker enemiga Intenta penetrar en el sistema Estamos defendiendo Alpha Al enemigo le quedan pocas vidas Acaben con ellos Estamos defendiendo Alpha Estamos defendiendo Alpha Alpha Estamos defendiendo Alpha Alpha Estamos disputando Alpha Estamos disputando Alpha We've lost Bravo A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A No hay ninguna duda, buen trabajo. ¡Suscríbete al canal!